No, no es necesario que me digas que lo sientes Que si te vas tal vez un día te arrepientes Por tanto amor que hubo entre los dos No, no es necesario que me digas más mentiras Cruzas la puerta y quedas fuera de mi vida Definitivamente sería un adiós No, no es necesario que le des ya tantas vueltas Pues si te vas y yo no puedo detenerte Márchate ya, yo te deseo buena suerte Pero no, no es necesario que des más explicaciones Pues si te vas tú tendrás ya tus razones Cuando el amor se acaba lo mejor será un adiós Y si algún día llegaras de tus sentidos esta melodía Tan solo piensa, piensa y siente que serás Eternamente lo mejor, lo mejor de mi vida No, no es necesario que me digas más mentiras Cruzas la puerta y quedas fuera de mi vida Definitivamente sería un adiós No, no es necesario que le des ya tantas vueltas Pues si te vas y yo no puedo detenerte Márchate ya, yo te deseo buena suerte Pero no, no es necesario que des más explicaciones Pues si te vas tú tendrás ya tus razones Cuando el amor se acaba lo mejor será un adiós